Pero eso, bueno, regresando a la universidad, eso fue lo que me llevó a comenzar a soñar y pensar en tradición, en arquitectura tradicional. Nos empezaron a hablar de este proyecto que se llamaba Seaside, y nos mostraban slides de estos edificios arquitectónicos muy griegos y muy antiguos y tal, pero con construcción muy típica americana en madera y tal, y nos hablaban muy poco del urbanismo. Pero ahí estaba. Y ahora, proyectos de esa índole, y los arquitectos jóvenes, que en ese entonces eran arquitectos jóvenes ya profesionales, hicieron esa revolución, ahora nos acompañan. Es impresionante, ¿no? 25 años después. Yo conocí a Andrés Duany por primera vez en Panamá. Él estaba aquí e hizo un charrette, su primer charrette en Panamá. Pero no has dicho qué relación tiene Andrés Duany con Seaside. Con Seaside, perdón, tienes razón. Si quieres aportarlo. No, que ese proyecto que enseñaban, que es el primero, que lo enseñaban como la Panacea en Notre Dame hace 25 años, es el proyecto que diseñó Andrés Duany hace 25 años o más. 35 años. No, 35 años. Y que él mismo fue el que diseñó Porta Norte. Exactamente. O sea que es un poco... Él y otros arquitectos fundaron el Congreso del Nuevo Urbanismo, que es donde quizás también... Es que hay muchas cosas que tocar y no sabemos por dónde empezaron, quizás. Pero ellos fundaron el Congreso del Nuevo Urbanismo en reacción al movimiento modernista, en reacción a cómo los carros estaban causando ciertos estragos en ciudades, para no decir muchos, y cómo se estaba aprendiendo la arquitectura. El postmodernismo, tratando de echar otro rumbo aparte del modernismo, hacía de la arquitectura clásica una caricatura, un montón de otras cosas. Y ellos fueron, hicieron su research, hicieron un... ¿Cómo le llaman ellos? No un covenant, pero... Un charter. Un charter. Una especie de constitución donde se establecen los principios de lo que debe ser la arquitectura tradicional. Y la... Y no sé si tocaron el tema del urbanismo. Me imagino, por supuesto, sí. Urbanismo y arquitectura. Y lo fueron promoviendo y consiguieron primeras oportunidades de clientes, obviamente iluminados, como los dueños de Seaside, que también tienen una historia fascinante por sí solas, y la conocimos. Hemos ido un par de veces al Seaside Prize, que se... Seaside Prize es un premio que se le da a arquitectos urbanistas alrededor del mundo que siguen los principios del charter, de alguna forma, o lo han seguido. Y hemos ido a unas premiaciones ahí, y ahí se habla, pues, mucho de la historia de cómo empezó. Y todavía los dueños del proyecto, que empezaron con un carro casa móvil, de esos de los años 50, Streamline, lo pusieron en un potrero y comenzaron a vender terrenitos a las personas y le decían, aquí va a estar esto, aquí va a estar lo otro, y mostraban el sueño de alguna forma u otra. Bueno, ese trailer todavía está ahí, 35 años después, y todavía es parte elemental de la plaza principal. Es muy bonito, y toda persona que ama buena arquitectura, buen urbanismo, no necesariamente arquitectos, tienen que hacer, deben hacer un peregrinaje a Seaside y los proyectos similares que han ido naciendo alrededor de Seaside. Entonces, ese peregrinaje lo hicimos, yo lo hice ya, lo hice con mis padres, tanto mi padre como mi madre, fuimos a Seaside y visitamos ese proyecto que lo diseñó Andrés, fuimos con la firma de Andrés Duvani y fuimos a visitar los proyectos aledaños. Rosemary Beach. Rosemary Beach. Y Alice Beach. Y Alice Beach. Exacto. Y la verdad es que cada uno es diferente. Eso fue justo antes de diseñar Porta Norte, fue en el proceso de research para escoger a DPZ. Exacto. Entonces, ¿cómo llegamos a conocernos? Es porque a través de los años terminé siguiendo el Congreso de No Urbanismo, inscribiéndome Mañel y he ido a una serie de congresos a través de los años. Permíteme interrumpir un segundo. ¿Qué es...?